En la red nacional se divide en tres partes. Están los corredores nacionales, las rutas provinciales y las rutas oladas. Digamos, la parte rural que es para sacar toda la producción agrícola y ganada. Ha habido varias circunstancias donde el tránsito que deben usar esos corredores nacionales usa rutas provinciales, provocando, por cierto, un deterioro prematuro en la ruta. El corredor de Buenos Aires sería ruta 5, 35, 152. No lo hacen así, cortan camino por Bolívar y salen a Macachín usando la ruta 18, pasan a Quehue, van por la 9 y ahí retoman la ruta provincial. Esa ruta a nosotros en estos momentos nos está llevando un permanente trabajo de bacheo, tanto profundo como superficial. Es más, tenemos una licitación ahora para reforzar todos esos trabajos. ¿Por qué? Porque, bueno, de tener 10, 12 camiones por día, estamos teniendo 200 camiones, lo mejor, por día. Sumado que alguno está fuera de la norma de peso, que es otro tema. ¿Cuánto le demandaría a la Pampa arreglar estas rutas? Y, bueno, necesitaría, digamos, que Nación aporte. O sea, yo estoy aquí donde se cambian algunas condiciones de carga, y tanto máximas como por eje, nosotros con la Nación le dijimos, tenemos un convenio hace mucho que algo parecido pasó con la 33, de esto hace muchos años, ¿no? Se usó la 1. Entonces la Nación reconoció ese deterioro y, bueno, y se fueron haciendo las obras y se fueron pagando por parte de la Nación. Quedó una obra sin pagar. La última. De esto hace dos años que vengo reclamando para que no la paguen y no tengo respuesta favorable, ni siquiera respuesta. Segundo tema. En el año 17 hubo una gran emergencia hídrica, ¿no es cierto? Todos tuvimos problemas, rutas nacionales y rutas provinciales. Felizmente pudimos nosotros superar con mayor rapidez todo lo que eran las inundaciones y habilitamos las rutas provinciales. Las rutas nacionales demoraron todos esos tipos de trabajos, reconocidos por ellos, que se demoraron en separar todos esos alteos. Y fueron usadas las rutas provinciales. Estamos pidiendo también eso porque hubo un fuerte deterioro por parte del tránsito nacional. Y un tercero es lo siguiente. A raíz de que nosotros tenemos una mayor cantidad de ejes que pasan por nuestras rutas, le estamos pidiendo a la Nación que nos sentemos y que veamos de alguna manera qué criterio vamos a adoptar por este deterioro prematuro que tiene mi ruta por uso de tránsito de corredor nacional.